El ex primer regidor y ahora alcalde de la Municipalidad Distrital de la Esperanza, Martín Namay, en relación a que el Poder Judicial declarara infundado el pedido de la suspensión de la pena presentado por los abogados del ex burgo maestre trujillano Daniel Marcelo, expresó que está seguro que su defensa apelará la decisión del Poder Judicial. Estos errores han generado que hoy hay una sentencia firme, estoy seguro que sus abogados van a apelar porque él va a seguir buscando la justicia que él cree conveniente. Bueno, yo ya no he tenido comunicación con él desde el día que fue la primera sentencia por adelantada, no he tenido comunicación, yo espero que él va a evaluar eso, va a evaluar. Bueno, hasta ese entonces estaba bien, sé que no es fácil, es un ser humano, una persona también. En tanto, el juez Julio Neira Barrantes advirtió que la ex autoridad de DIL se encuentra prófuga de la justicia y lamentó que no se haya presentado desde el 14 de octubre que adelantó el fallo judicial. En otros temas, el alcalde del Distrito de la Esperanza anunció que van a instalar en cada complejo deportivo cámaras de seguridad. Nosotros estamos añadiendo un presupuesto adicional para instalarlo en todos los complejos deportivos, o sea, ¿qué quiere decir? Que los complejos deportivos van a tener una cámara, porque ahí van niños, van jóvenes, van varias personas, entonces necesitamos coordinar para que también puedan estar los complejos deportivos. Estas declaraciones las brindó durante la colocación de la primera piedra de lo que será la construcción de la compañía de bomberos del distrito, ubicada en la avenida Condor Canqui, en un área de 4.000 metros cuadrados. Para el fin de enero, los primeros días de febrero, ya hay...